¿Cuántos paquetes tengo disponibles? Listo. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida de parte del Boxer Club Dominicano y Razas Amigas. En el día de hoy vamos a compartir con un amigo, Luis Martín del Río, el cual es expositor, criador, el groomer profesional y product manager de la marca Artero. Aquí le damos las gracias a la federación por habernos cedido su espacio y su plataforma para poder llegar a los canófilos y poder aprender todos de este conversatorio con nuestro amigo Luis. Vamos a leer la hoja de vida de Luis, peluquero y criador. Desde muy joven, sus padres como criadores le inculcaron el amor por los animales, el sentido estético y la importancia de la peluquería canina. Con 15 años se inició en la peluquería canina junto a su familia. Ha viajado por Europa, Estados Unidos, para enriquecer todos sus conocimientos. Con 18 años se convierte en el copropietario del criadero Tajinastes de sus padres, impulsándolo a nivel internacional y convirtiéndolo en uno de los más premiados. Sus razas son el Schnauzer Miniatura y Grifón de Bruselas. Actualmente la formación es una de sus pasiones e imparte seminarios de peluquería canina por todo el mundo. Desde 2009 compite en peluquería canina, obteniendo múltiples medallas en las categorías de stripping, tijera y spaniards. Además de best in shows en Francia, Italia, dos veces en Bélgica y dos veces en España. El criadero de Luis Martín del Río, Tajinastes, cuenta con más de 200 títulos y más de 25 best in shows en Europa, América, África y Asia. Obteniendo el perro top en diferentes países durante varios años. Formó parte del Artero Creative Team hasta el 2018, que pasó a ser Artero World Team, viajando y compitiendo por todo el mundo, representando a la marca española Artero de cosmética y utensilios de peluquería canina. El juez oficial de European Grooming Association, ha juzgado en Europa, Estados Unidos y Canadá. Actualmente es el Product Manager de la empresa Artero. Bienvenido oficialmente Luis y gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación y gracias por esta presentación. La verdad que es un honor poder compartir esta noche para mí. Me imagino que medio día para vosotros. Así que, bueno, lo primero que todo el mundo esté bien y sano con su familia. Y bueno, vamos a intentar compartir y tener un ratito en el que todo. Intentaré primero hacer una exposición y más tarde contestaré las preguntas de quien quiera preguntarnos. Perfecto, muchas gracias. Entonces entremos en materia. Bueno, la charla de hoy va a ser sobre la peluquería de exposición. Lo que sí he querido centrarme es que la peluquería no deja de ser una herramienta más o un envoltorio a lo que es un perro de exposición. A veces intentamos ir directamente a la peluquería sin valorar lo que es en sí el perro. Pero es muy importante el tener claro todos los puntos del crecimiento y el desarrollo hasta llegar a un show. Lo primero que tenemos que tener claro cuando queremos ir a una exposición es que tenemos que contar con un perro de calidad. Sin eso no hay nada que hacer. Sin eso realmente el resultado va a ser malo. Porque cuando nosotros vamos a una exposición debemos aceptar perder o no tener un buen resultado. Pero la intención siempre es ganar. Con lo cual necesitamos siempre un perro de calidad. Así que para obtener ese perro de calidad nosotros como criadores lo que hacemos siempre es primero seleccionar un cruce. Seleccionamos los padres, pues tanto su fenotipo como su genotipo. Tanto el pedigrí como sus características. Y un poco nos imaginamos el futuro o el desarrollo o cómo van a terminar siendo esos hijos de este cruce. Entonces le ponemos toda la ilusión y nace la camada. Cuando nace la camada seleccionaremos un cachorro dentro de la camada. Esperamos que el cachorro, que la camada haya ido bien, que sea sana, desarrollen y seleccionaremos ese cachorro. Y dentro de esa selección luego llega el desarrollo. El desarrollo en una raza pequeña, pues aproximadamente a los 18 meses ya podemos tener claro que un perro, a dónde va a llegar, si va a ser un perro de calidad o no. Durante esos 18 meses, esos primeros 18 meses de vida, pues valoraremos la estética, el movimiento, el carácter y por supuesto la salud. Y si todo ese compendio de cosas son válidos y están bajo el parámetro del estándar de la raza, pues en ese caso tendremos un diamante en bruto. Tendremos un perro de calidad para poder ir a un show. Démonos cuenta que hay un alto caso de fracasos en toda esta mecánica hasta obtener un perro o comprar un perro de exposición. Por eso debemos entender que no es tan fácil encontrar un perro top o un perro ganador. Así que ahora ya que hemos llegado por lo menos al diamante en bruto, entonces veremos cómo, qué tenemos que hacer para ir a la exposición con ese diamante en bruto. Si pasamos de... ¿Podemos, Carlos, pasar? Gracias. Bueno, para conseguir que un perro sea ganador, tenemos que tener ese ejemplar excelente, o sea, ese diamante en bruto, y a eso le tenemos que sumar preparación. Hoy en día podemos ver a grandes deportistas, ahora tenemos el ejemplo con el documental de Jordan, o futbolistas, que llegan a ser los número uno y cuando le hacen una entrevista nos damos cuenta de que tienen un talento innato, brutal, pero que luego su dedicación, su entrenamiento, su profesionalidad, les lleva a ser un número uno. Sin eso puede tener todo el talento del mundo que no lo va a explotar. En esto pasará lo mismo. Nosotros tenemos un gran perro y tenemos que prepararlo. Tenemos que ponerlo en las condiciones para poder llegar a un show y realmente lucirlo. La preparación, para mí, está sobre todo centrado en tres puntos, tres puntos que están interconectados entre sí, pero que son tres puntos importantes. La forma física, eso es fundamental. Un perro sin un buen estado físico no va a llegar lejos. Y en esa forma física, lo primero es que tienen que alimentarse y hidratarse bien. Para mí la alimentación como criador es fundamental. Yo les doy una alimentación, en el caso de Arion, cada uno tiene que buscar el tipo de alimentación que mejor vaya a sus condiciones y a su ambiente, pero para mí me va perfecto en cuestión de que es una alimentación que les va muy bien, que desarrolla muy bien y que asimila muy bien todos los nutrientes. No solo para la exposición, aparte también para los perros que están reproduciendo y los cachorros que están desarrollando. Luego, calidad de vida. La calidad de vida es que un perro tenga sus horas de descanso, tenga un sitio donde dormir con calidad. Unas horas de tomar el sol, que esté en un sitio higiénico, que tenga espacio y eso es fundamental, la calidad de vida. Y luego el ejercicio, porque todos los días le dediquemos a hacerle el ejercicio debido, moderado, al tipo de raza que tengamos para que el perro realmente luzca en su mejor estado físico. Luego tenemos el temperamento. Una cosa muy importante, el otro día estábamos en una charla con unos compañeros asiáticos, es curioso porque tenemos un poco de la mentalidad de que son ellos muy fríos, pero precisamente la persona con la que hablaba, una criadora de caniche, de pudel, muy importante, y hablaba mucho de la felicidad, que le importaba mucho la felicidad del perro en el ring. Y es verdad, el temperamento en un ring es fundamental. El ver un perro que está divirtiéndose y que está dando todo su potencial porque se encuentra a gusto en el ring, para mí lo es prácticamente todo. Yo cuando voy a Estados Unidos, una de las cosas que me hacen asomarme al borde del ring de cualquier raza es precisamente eso, que aunque esté más cerca de mi ideal, de la raza o no, los perros que hay, normalmente veo perros disfrutando, con una conexión con el entrenador, con el handler, única. Entonces, para mí eso es muy importante. En este caso, ese temperamento lo vamos a conseguir con entrenamiento y juego, para fomentar esa conexión y sobre todo, aislarlo en una exposición de todos los puntos de estrés, un juez que lo tiene que tocar, público que está ovacionando, que está mirando, otros perros que pueden estar ladrando, pues todo eso, si nosotros conseguimos evadirlo, conseguiremos que esté simplemente disfrutando de ese momento con nosotros. y luego llegamos al punto que más nos interesa, al cuidado del manto, a que el manto luzca al 100%, y para eso vamos a tener que contar con un apartado que es cosmética y otro que es la técnica para cuidar ese manto. Si pasamos de esquema, vamos a ir a los tipos de pelo. Tenemos que ir a la base, antes de empezar a hablar de la peluquería. Contamos con dos tipos de pelo en los perros. En los seres humanos tenemos un tipo de cabello, un tipo de pelo, pero en ellos tenemos dos. Dos bien diferenciados. El pelo primario o pelo de cobertura y el pelo secundario o subpelo. Aquí hay un pequeño esquema donde podemos ver que desde un mismo folículo nace solo un pelo primario, el folículo es esa raíz, ese burburraquidio, y pueden nacer desde dos a veinte subpelos, desde ese mismo folículo. O sea que puede tener mucha cantidad de subpelos. O sea que por uno puede haber hasta veinte. Eso quiere decir que el subpelo realmente tiene un protagonismo importante a la hora de la peluquería. En cuestión de funciones, el pelo primario tiene una función que la llamamos de paraguas. Esa función de paraguas la denominamos así porque la primera función es absorber los rayos solares. Los rayos infrarrojos y los rayos uva sabemos, cuando tomamos el sol, que inflaman la piel, inflaman la piel del ser humano. Imaginémonos en los perros que su piel está recubierta por menos capas de células, o sea que es más fina, con lo cual la inflamación en los perros sería mucho mayor. Con lo cual es muy importante esa capa primera, esa capa de cobertura de pelo primario para absorber todos esos rayos solares. Y luego es la primera protección frente a la lluvia. Este tipo de pelo, al ser más grueso, al ser un pelo con una cutícula normalmente más sellada, consigue que resbale toda la lluvia fina, evidentemente durante unos minutos, si está un perro durante horas al final le va a calar, pero ese pelo va a evitar que en un minuto le cale el agua. Y luego tenemos la función del pelo secundario, que directamente es de aislante térmico. Aislante térmico, tanto para la salida de la temperatura corporal como para la entrada de la temperatura del exterior. Eso quiere decir que cuando estamos en invierno va a ser de parapeto, va a parar la salida de la temperatura corporal, que sabemos que en el perro es de 38 grados centígrados, y entonces va a permanecer durante más tiempo manteniendo esa temperatura por mucho frío que haga afuera. Y en verano, cuando hace mucha temperatura, cuando está muy elevada, o en invierno cuando está muy frío, no puede, esa temperatura no penetra, hace de aislante térmico. Pasamos al siguiente esquema, y aquí seguimos viendo los dos tipos de pelo, cómo estarían distribuidos en un manto. Como vemos, el pelo primario, capa de cobertura, es el que siempre tiene que verse a simple vista. Cuando nosotros miramos a un perro, lo que tiene que verse es capa de pelo primario. Y el subpelo es el que va a estar debajo, el que nos va a estar haciendo de esa capa de aislamiento, pero que no vamos a ver a simple vista. De cara a la estética, de cara a la peluquería, nosotros valoramos el pelo primario por el brillo, el color y la textura. Eso es lo que nos va a aportar a nuestra peluquería y a nuestro perro. Que tenga brillo, un color, una pigmentación determinada, intensa y una textura más gruesa y más fuerte. Y el valor que tiene el pelo secundario, el subpelo para la estética es que nos aportará volumen tan apreciado en muchas razas. Pues vamos a pasar al siguiente esquema. Y aquí estamos ya viendo pues como un pelo, la formación realmente de un pelo, un pelo o un subpelo como veis está formado por una especie de tejas, como un tejado. Son como unas capas una sobre otra que lo que tenemos que hacer siempre es cuidarlas. Esas capas, esa parte externa está formada por unas proteínas que son la queratina. Entonces, estas escamas cuando están bien cuidadas, cuando el pelo está realmente bien bien cuidado, estará como en el ejemplo de la derecha que pone pelo sano, ahí, esas escamas están cerradas, las vemos, ese tejado está perfectamente sellado. Eso va a ser que la lluvia, que el agua, que la humedad y que los rayos del sol, ultravioletas, perdón, no penetren y no dañen tan fácilmente el pelo. Lo que conseguimos es que estén realmente sellados y que aguanten mucho mejor los efectos de los agentes externos. En el caso cuando ya el pelo está dañado, que es el caso de la izquierda, aquí vemos como esas escamas, esas, ¿cómo se llama? Esas, bueno, esas tejas están ya abiertas y de esa manera lo que va a pasar es que nos va a afectar los agentes externos. Aquí sí que los rayos solares van a incidir, van a dañar el pelo, lo van a resecar, van a hacer que pierda pigmentación, la humedad puede deformar y también afectar a la pigmentación, aparte de patógenos que también pueden penetrar y ir dañando ese pelo. Es importante también entender que con las dos estructuras, el pelo primario y el pelo secundario, tenemos realmente la misma estructura, lo que pasa es que el pelo secundario es mucho más fino, más delgado que el pelo primario, con lo cual ese pelo tan fino se va a dañar mucho más que el pelo primario, con lo cual los cuidados siempre van a ser mucho más intensos en un perro con mucho subpelo, porque si no es así, vamos a ver cómo se va a deteriorar el color y además se nos va a enredar. Aquí tenemos el ejemplo, os voy a enseñar, no sé si se puede apreciar en la pantalla, esto es pelo primario, como podéis ver, son unas fibras perfectamente definidas y en este caso rectas, pueden ser onduladas o rizadas, pero son lisas, son rectas. y como veis tienen un nacimiento y una terminación muy identificativa, muy claras y aquí tenemos su pelo. Si lo veis es como una especie de borrilla, de la anilla. Luis, ¿me escuchas? Sí. Vamos a dejar de compartir la presentación, Carlos, para que él se vea en grande y podamos ver eso que está mostrando, porque esto está súper interesante, la verdad. Vamos a dejar de compartir la presentación y él ahí se va a ver grande y ahí vamos a ver, porque aquí se ve muy pequeño. Ahora te ves, ahora sí puede enseñarnos el material. Excelente. Vale, aquí podemos ver un pelo primario, esto es un mechón de pelo primario, aquí lo he extraído lo he extraído del subpelo, del manto, de raíz, entonces podemos verlo. Aparte, esto es un pelo de pelo duro, con lo cual vemos la coloración, la pigmentación desde más claro y cómo se va tostando hacia la punta. Un pelo crece de esta manera, o sea, va creciendo en la base, con lo cual la punta es la parte más vieja, más antigua del pelo, con lo cual esta zona es la que se va a ir dañando, por ser precisamente más vieja, más antigua, así que siempre tendremos que estar trabajando sobre esta zona, sobre la zona en hidratación y acondicionamiento en la punta y luego aquí tenemos el subpelo que como veis esto es una lanilla, esto son una fibra muy, muy delgadas que se acumulan de manera en ovillos en este caso, son ligeramente onduladas, hay desde más rizadas a un pelo un poquito más ondulado y como veis esto es lo que estábamos hablando de que nos hace aislante térmico y aquí estamos viendo como la capa de cobertura siempre tendría que estar cubriendo a este subpelo y este subpelo lo que nos va a dar es aislante y como estábamos comentando nos va a aportar volumen, va aquí a impulsar, a presionar el pelo primario para elevarlo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener claro también a la hora de los cuidados es que si os dais cuenta este pelo es más grueso con lo cual va a aguantar mucho más el efecto de los agentes externos que este que es más fino que son fibras fibras muchísimo más finas así que el acondicionamiento y la hidratación sobre este subpelo ha de ser mayor porque este subpelo es el que nos va a dar los problemas a la hora de anudarse y a la hora de perder de perdón de perder coloración ¿vale? Así que tenemos que tener claro primero esos dos tipos de pelo ahora ya yo creo que si podemos recuperar el 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 esquema la presentación muchísimas gracias oye me encantó la muestra primera vez que lo veo así en esta forma ¿sabes? primera vez por eso me gustó bastante bueno la idea primero es hacerlo que lo vean esquematizado con un esquema muy visual en el dibujo pero luego realmente verlo en la práctica aunque aunque no pueda no tenga un perro para enseñarlo directamente aquí he cogido esto de un grifón de Bruselas además quería que se pudiesen apreciar los dos las dos texturas ¿no? bueno teniendo ya claro el el pelo las dos los dos tipos de pelo también tenemos que entender que hay que el perro pasa por varias etapas una etapa de cachorro una etapa juvenil y una de adulto luego ya llega la vejea pero en lo que lo que a nosotros de manera nos va no interesada de manera de exposición hacia las exposiciones serán estas tres etapas durante estas tres etapas tenemos que tratar y trabajar el pelo pues de distinta manera sobre todo hay una cosa antes de empezar a explicarlo yo muy pocas veces presento cachorros no presento nunca la clase baby que ahora se está presentando ya hace unos años que se que se trabaja aquí en en Europa que se permite presentar que son perros muy muy jovencitos y de alguna vez trabajo perros jóvenes pero sobre todo adultos no es por nada cuando presento jóvenes perdón cachorros son cachorros que ya están en su última etapa de cachorro en su última edad de cachorro cercano a los nueve meses y en los jóvenes suelo presentar poco tengo me pasa tengo el varios ejemplos pero el último de mi último perro tope que ha ganado varios best team show bastante best team show ha sido el perro tope el esnauzer tope tres años consecutivos en España campeón de Europa un ejemplar pues digamos con una trayectoria este perro de cachorro llegó a ganar el best team show de la posición más importante de España y la monográfica de la raza también el best team show desde clase cachorro llegamos a la clase joven y no ganó nada no ganó absolutamente nada hasta que ya llegó y maduró y llegó a la clase adulta y luego se convirtió en un perro top durante la época de cachorro y de juventud el perro está en desarrollo el perro va a cambiar mucho entonces es difícil valorar a un perro durante esa época porque es lo que decía antes esta es la época de espera de desarrollo con lo cual aquí presentar un perro dedicarle demasiado a veces si tenemos solo un perro pues bueno nos lo dedicaremos y demás pero si eres un criador muchas veces ya casi no nos da el tiempo a presentar nuestros adultos como para ir presentando cachorros y jóvenes así que normalmente no suelo presentar pero hay que tener claro que estas tres etapas en física y de desarrollo están en el perro y tenemos que saberla entonces en la época de cachorro el pelo pues evidentemente va a ser de cachorro siempre va a estar con mucho más su pelo con una coloración distinta va a perderlo bueno este pelo nos ayuda poco pero sí que podemos aprovechar no tanto como para sacar un gran partido a la peluquería pero sí empezar a entrenar a nuestro perro en la peluquería en sí y eso lo vamos a hacer pues presentándole la mesa empezando a subirlo a la mesa diariamente como un juego en el que vamos simplemente hacerle cepillado lo subimos en alto lo ponemos en una mesa intentamos que la superficie sea antideslizante que no se pueda resbalar para que no coja miedo y sobre todo muy importante que no pueda lanzarse que no se pueda tirar al vacío y se vaya a lastimar entonces lo pondremos diariamente lo cepillaremos y poco a poco esos espacios de tiempo sobre la mesa empezarán siendo muy cortos y cada vez los iremos alargando hasta un momento en el que yo lo que recomiendo es tener dos mesas de peluquería una donde nosotros estemos arreglando a un perro adulto y otra mesa con un cachorro en la que ya le hemos previamente enseñado a quedarse encima de la mesa a que no se lance a que no se tire y entonces con las mesas juntas por si pasa a ser algo tener acceso directo nosotros iremos trabajando y se irá acostumbrando a que la mesa es un sitio donde puede estar donde se puede acostar donde se puede sentar donde puede estar tranquilamente y no le cree estrés para no llegar al día de la exposición y que aparte de todos los componentes estresantes resulte que la mesa sea un punto más de estrés ¿no? luego iremos añadiendo a todo esto de los cepillados y los baños perdón y la mesa los baños los baños pues los iremos así centralizando pues empezaremos una vez al mes luego iremos cada 15 días y terminaremos pues un baño semanal los baños trataremos primero de que sean delicados no intentaremos aplicarle baños de varios puntos de cosmética le haremos directamente un baño para limpieza hidratación y poco más y directamente un secado con un secador con poca potencia y sobre todo con poco ruido utilizaremos mucha toalla para eliminar el agua y iremos bañando un poquito y luego ese baño lo iremos completando y alargando y sobre todo intentemos hacerse lo divertido entendemos que no sea un castigo que no lo relacionen con un castigo ni con un trabajo con una tarea que sea una cosa pues que bueno toca baño toca baño toca cepillado toca cepillado pues juguemos démosle una golosina para tenerlo siempre un poco de manera activa una época de juventud una época de transición esa es la época en la que nosotros vamos a ir sumando estos elementos de la mesa cepillado el baño y demás vamos a ir espaciándose vamos a ir haciéndolo cada vez más largo vale y cada vez vamos a aplicarla más cosmética y demás entonces va a haber una progresión durante la época de juventud y ya llegamos a el perro adulto y aquí ya sí que entramos con un perro al 100% en una exposición y aquí sí que nos lo tomamos ya en serio ya hemos hecho todo el proceso de educación de asimilación y ahora ya nos ponemos serios entonces aquí con un perro adulto tenemos que separar tres acciones de peluquería vamos a tener en un perro de exposición la peluquería de mantenimiento que es la peluquería que vamos a a realizar pues semanalmente en casa en nuestra peluquería o nuestro criadero entonces aquí se trata sobre todo de bañar bañar y bañar y acondicionar el pelo que el pelo esté en las máximas condiciones que esté que lo que decíamos antes del pelo sano lo de la cutícula abierta pues que tengamos totalmente sellado el pelo que lo tengamos hidratado que lo tengamos bien de color que el ya por supuesto ya estamos obviando la alimentación y demás pero esto sí que es muy importante porque necesitamos que ese mantenimiento sea perfecto para que el día que hago el arreglo de la exposición que es el otro el otro punto el otro el otro ejercicio que es el arreglo de exposición el manto esté perfecto yo no tenga carencia yo no tenga que estar trampeando el arreglo para ir a la exposición sino que yo tenga todas las cualidades del manto al 100% y ya lo que hago es simplemente dedicarme a sacarle el mayor partido a ese manto y a las líneas de mi perro para adaptarlo al estándar de la raza ¿vale? así que nosotros lo mantenemos luego haremos un arreglo de la exposición que normalmente no volvemos al anterior por favor disculpe exacto no sí perdón exacto era anterior perdón disculpa entonces en el arreglo de exposición muy importante cuando hacemos el arreglo de exposición es que el perro ya nos llegue en las máximas condiciones y intentar nunca hacerlo el día antes o muy próximo yo suelo arreglarlo el perro pues a lo mejor a principio de semana si compito el fin de semana para que ya el arreglo además se haya asentado ¿vale? y luego tenemos el arreglo que hacemos en la propia exposición el día de la exposición que ahí lo que haremos será aplicar la cosmética de vida bañarlo cepillarlo o lo que lo que cada raza conlleve para que todo lo que hemos hecho con el mantenimiento y el arreglo de exposición que hemos hecho previamente lo podamos ensalzar y sobre todo mantener para que cuando llegue al rin esté a tope como si lo hubiésemos arreglado allí mismo ¿no? entonces ese arreglo tiene que ser que luzcamos al máximo el manto y que además dure el menos tiempo posible para que el perro no se canse bueno ahora sí que pasamos al siguiente esquema bien vamos a separar los tipos de manto por arreglos en sí ¿vale? vamos a hablar de los tipos de manto que nos vamos a encontrar vamos a encontrarnos en los perros primero el perro sin pelo ¿vale? tenemos los cholos los perros peruanos el cristal chino tenemos varios perros sin pelo aquí no voy a entrar demasiado más que el que tenemos que tener claro que aquí tenemos que cuidar muchísimo la piel porque no hay capa de cobertura no hay pelo así que la piel será fundamental protegerla de los rayos solares tienen que coger sol sin que haya una irritación o inflamación de la piel con lo cual o cogen en las horas de la mañana o de la tarde sol o si la van a coger más horas de las debidas en el momento de máxima incidencia de los rayos solares hay que ponerle protección solar como las personas y luego hay que ayudar a la pigmentación estuve una vez en México y di un seminario con un especialista en Cholo y hablaba de cómo ayudar a la pigmentación de la piel y la hacían con tinta de calamar que era una tinta natural que realzaba y sobre todo le daba brillo a la piel y eso es muy importante y realmente en el perro sin pelo con esto y por supuesto ya si tienen que depilar o mucho más pero cosas que no vamos a entrar tan profundamente pero que tenemos que saber que está el perro sin pelo luego tenemos los perros de muda estacional la muda es una acción que natural del perro que lo que lo que hace es regularse regular su manto preparándose para cada estación recordemos que tenemos cuatro estaciones al año y ellos se van a preparar sobre todo para las dos más radicales para la de verano y para la de invierno entonces lo que va a hacer nuestro perro cuando muda es baremar el subpelo eso quiere decir que lo que va a hacer es que previamente al invierno previamente al verano no en verano no en cuando la temperatura está a tope ni cuando la temperatura está muy baja va a ir perdiendo su manto su manto sobre todo de su pelo ¿vale? que es el pelo que más rápido crece y que además como hemos dicho es el que hace el aislamiento térmico ¿vale? en verano necesitan una capa de su pelo los perros si viven evidentemente en la intemperie necesitan una capa de su pelo menor para que haya más corriente de aire ¿vale? y el aislamiento sea mejor de cara al calor y en invierno la necesitan más tupida más apretada que haya más cantidad de su pelo precisamente para que la temperatura perdón corporal no salga en absoluto y el frío se quede totalmente parado por fuera entonces ¿qué va a pasar? que nosotros durante dos periodos del año que además está es debido no es debido a la temperatura sino debido a las horas de luz está más ligado a las horas de luz que la temperatura precisamente por lo que estamos diciendo si perdiesen el pelo cuando está en el momento más frío o más caluroso ahí no habría ningún ahí el subpelo no podría ejercer de aislamiento térmico porque lo está perdiendo justo en ese momento entonces ¿qué pasa? que cuando las horas de sol de luz van disminuyendo van aumentando el perro se prepara tirase su pelo y se va generando la nueva capa bien eso es un perro de muda que simplemente lo pierde y nosotros tendremos que ir eliminándolo en esta raza sí que os voy a recomendar si estamos de cara a la exposición de manera genérica a todo lo que son perros de muda tanto en pelo corto pelo medio perdón doble capa es que intentéis darle algún tipo de complemento vitamínico natural la alimentación siempre como hemos dicho al principio es muy muy importante pero hoy en día tenemos complemento nosotros tenemos el complejo en artero que no es biotina simplemente es biotina es ácido hialurónico es colágeno es levadura de cerveza es semilla de uva son es un complejo un complejo natural para completar esa alimentación y eso lo que vamos a conseguir es que las mudas sean menos radicales que no pierda tantísimo pelo con lo cual cuando estamos en la época de exposición y llegan las épocas de muda las mudas van a ser más ligeras con lo cual nosotros podremos que aunque no esté en su máxima de pelo podremos continuar llevando a nuestro perro de muda a una exposición y no llegará ese momento radical en el que el perro se quede sin pelo y tengamos que o llevar el perro en malas condiciones a la exposición o cancelar las exposiciones de esa temporada ¿vale? y luego llegamos a los perros que no son de muda esos perros que no son de muda tendremos que retirarle el pelo pues o cortando o desprendiéndolo desde el folículo haciéndole el stripping ¿vale? vámonos ya al siguiente esquema que aquí lo vamos a ver detallado aquí vamos a hablar de los perros de muda que se van a dividir en pelo corto y en doble capa que realmente lo llamaba doble capa como hemos visto doble capa tienen todos los perros del mundo menos los sin pelo con lo cual lo llamamos de esa manera para entendernos que son los pastores mastines nórdicos spitz y demás pero vamos a empezar por el pelo corto en pelo corto tenemos desde desde perros con muy poca cantidad de sub pelo por ejemplo el pincher todo lo que es un doberman y demás que tienen esos esos perros esos pelos perdón muy pegados a la piel ya de por sí son esos esos mantos de pelo corto pero muy 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 prietos que prácticamente en su pelo tienen muy poca cantidad por eso no se hincha por eso no tiene el volumen que hemos comentado y además el pelo se renueva rápido con lo cual no crece mucho vale y de ahí vamos viendo pelos cortos podemos pasar por el carlino que ya es un perro con mucha cantidad de sub pelo un perro que quien tenga carlino ya lo sabrá con la cantidad de pelo que pierden entonces esto este perro ya tenemos que hacer mucho hincapié en el cuidado del sub pelo llegando hasta los labradores retriever claro los labradores ya pues ya estamos viendo casi un pelo medio un pelo que tiene una largura bastante fuerte y que luego además tiene mucha cantidad de sub pelo bueno en estos perros de pelo corto vamos a hablar primero del mantenimiento el mantenimiento lo vamos a hacer con baños semanales eso va a ser una tónica general para toda la raza baños semanales cuando además nos digan oye pero me han dicho que los baños semanales o sea si lo haces más perdón más habitualmente del mes pues que no es bueno para la piel eso hoy en día con la cosmética que tenemos y si sabemos cuidar bien la piel podemos bañar todo lo menudo que queramos si realmente cuidamos si hacemos un baño en el que cuidemos por eso los baños de mantenimiento han de estar centrados en cuidar el manto y la piel bueno entonces en este caso el pelo cortaremos un baño semanal en el que nos vamos a centrar sobre todo en una limpieza vamos primero vamos a centrar nuestros baños siempre en dos manos de champú una en la que vamos a eliminar todo lo que es grasa y suciedad de ahí cuando lleguemos a la segunda mano de champú o sea vamos a coger enjabonamos aclaramos y llegamos a la segunda mano de jabón y en ese momento vamos a aplicar el efecto que queramos si queremos aplicar hidratación si queremos aplicar color mucho más de ahí yo no yo no metería en volúmenes en texturas ni demás porque estamos haciendo un baño de mantenimiento entonces yo sobre todo lo que lo que me centro es acondicionar acondicionar ese pelo y acondicionar también el pelo primario para que siga manteniéndose entonces cuando acondicionamos tenemos varios varios niveles de acondicionamiento vale tanto para el pelo corto como para el resto podemos simplemente hidratar simplemente utilizamos un acondicionador en el que hidratamos en el que mantenemos la hidratación natural del pelo eso lo hacemos cuando la cutícula está cerrada cuando el pelo está sano simplemente hidratamos suavizamos aplicamos brillo y ya lo tenemos ahora si tenemos un perro con la cutícula abierta un pelo dañado ahí nos tenemos que ir a trabajos más profundos ahí tenemos que ir a la queratina vale como hemos dicho antes la cutícula del pelo está formada por queratina y hoy en día tenemos un acondicionador que está hecho de la propia queratina esa queratina cuando la utilizamos lo que hacemos es un efecto reconstructivo lo que hacemos es reconstruir el pelo y cerramos aplicándole calor esa cutícula abierta vale entonces ¿qué hacemos? aplicamos este producto y luego tenemos que aplicar calor con una plancha o con un secador siempre con cuidado de no quemar la piel y conseguiremos sellar cuando tengamos sellada la cutícula en los siguientes baños de mantenimiento podremos centrarnos simplemente en hidratación brillo y suavidad con lo cual podríamos volver al proteín pero pelo dañado siempre vayámonos al queratín a la queratina ¿vale? con lo cual pelo corto baño dos champús nos vamos al acondicionamiento nos centramos en ese subpelo y sobre todo en la bañera cuando estemos aplicando todos los cosméticos vamos a utilizar una manopla de goma una manopla con púa de goma esa púa lo que vamos a hacer es que cuando nosotros estemos frotando para generar esa espuma o para extender el acondicionador va a ir arrastrando todo el pelo todo el pelo que está mudando que se está cayendo que está en la última fase la fase telógena la que ya se está perdón yendo de raíz no lo estamos arrancando nosotros simplemente eliminamos la que se está desprendiendo con estas manoplas y constantemente estamos ayudando a renovar ese manto con lo cual cuando llegue el momento de la muda ese pelo no va a ser esa muda no va a ser tan exagerada va a ser mucho más suave ¿vale? así que lo haremos de esta manera y a la hora del secado simplemente mantenimiento expulsador y vamos eliminando el agua os aconsejo que utilicéis siempre toallas valletas para eliminar la mayor cantidad de agua ¿vale? previa al expulsado al secado con secador o expulsador para no tener al perro más tiempo del debido en la mesa ni hacer agónico los secados ¿vale? bueno con esto con un pelo corto tendríamos suficiente para el mantenimiento a la hora de la peluquería lo que vamos a tener claro es que vamos a tenemos dos partes del perro sobre todo la parte superior de la silueta que es donde inciden los rayos del sol esa zona no debemos cortarla no debemos utilizar tijera ¿vale? esa zona como mucho vamos a utilizar herramientas perdón que me salga de la imagen herramientas para eliminar el subpelo para ir compensando la silueta de nuestro perro pero no vamos a cortar en cambio en todo lo que son las zonas de blending las zonas de la garganta las zonas de la trasera las zonas de la de la línea inferior las zonas de los codos y demás esas zonas sí que podremos utilizar tijera rebajarlo y sobre todo perfilarlo para que las líneas de las angulaciones la línea del vientre y demás estén bien definidas así que la zona superior vamos a trabajar siempre con un cod con una herramienta para eliminar el subpelo o con una cuchilla directamente con una cuchilla para eliminar el subpelo y en las zonas de silueta o zonas inferiores sí que podremos utilizar y perfilar con la tijera de esculpir la tijera de vientre la tijera finita para no dejar marca ¿vale? el día de la exposición simplemente rociar un spray acondicionador y cogemos y lo expulsamos para que los músculos erectores y además el pelo se hinche entonces cuando esté hinchado se va a ver pues mucho más atractivo y es el momento de cómo sacar de cómo salir al show si es un perro tipo boxer o pincher no hace falta que nos preocupemos en expulsarlo de esta manera lo que haremos será en los perros que son blancos talquearlos utilizar un poco de polvo y luego aportar brillo utilizar algún spray de brillo llegaremos utilizaremos rociaremos sobre ese manto para que nos ilumine y podremos salir esto para el pelo corto como veis solo el pelo corto ya se lleva tiempo pasamos a los perros de doble capa esta terminología pues doble capa abarca muchas muchas razas pastores mastines todos los nórdicos y demás entonces aquí tiene todo cada raza evidentemente tiene su especificidad pero también vamos a ver que los baños los vamos a realizar semanalmente vale vamos a hacer estos baños volvemos a lo mismo una manopla evidentemente en doble capa no podremos utilizar una manopla de diente corto tendremos que utilizar una de diente bastante largo para poder remover el pelo que esté perdiendo el animal vale y utilizar en estos más que en ningún otro champús de hidratación y una acondicionación perdón una acondicionación extra tenemos que acondicionar mucho 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 vale porque aquí sí que ese efecto por ejemplo de los nórdicos de que el subpelo haga que el pelo primario esté prácticamente vertical es porque el subpelo está súper hidratado y súper abierto y lo que hace es presionar para que esos pelos queden prácticamente vertical a 90 grados de la piel entonces aquí es más importante que en ninguno el tema de la hidratación así que mucha mucha hidratación mucho suavizante vale para que además vayamos siempre haciendo que pierda el pelo y que los cepillados sean mucho más cómodos vale entonces vayamos hidratamos cogemos secamos mucho con toalla eliminamos el agua y luego mucho expulsador vamos a expulsar de raíz y nos vamos a ayudar de un cepillo de púa dependiendo del tipo de perro que sea vamos a ir con un cepillo de púa metálico desde tenemos podemos encontrar desde púa más rígida a púa más flexible dependiendo del tipo de manto que tengamos cuanto más flexible más blando y menos pelo va a arrastrar incluso tenemos púas de nylon o cerdas las púas de nylon o cerdas en este caso perdón las púas de nylon o cerdas en este caso son mucho más delicadas y para perros que pierden mucho pelo que tienen el pelo muy fino nos ayudará para no partirlo entonces este tipo de cepillos a la hora del secado nos van a ayudar muchísimo para ir abriendo todo el manto a la vez que vamos expulsándolo y llegar que el aire llegue desde la raíz y vamos a ir abriendo línea por línea desde la raíz y secando todo por etapas no podemos llegar y secar desde la superficie y no llegar al interior porque entonces lo que nos va a pasar es que se va a quedar húmedo en la base y cuidado porque no hay un manto sano sin una piel sana si una piel se queda húmeda puede ser un foco para generar bacterias para generar hongos entonces muy importante que el secado se haga muy bien en esta raza abriendo desde la raíz todo línea a línea con un cepillo focalizamos con un secador potente y vamos a ir estirando todo el pelo y eliminando toda la humedad vale si me pones la siguiente el 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 sí sin problemas podemos esperar así me da tiempo a beber bueno ahora ya nos vamos a los perros de que no mudan a los perros que tenemos que eliminar el pelo nosotros de manera artificial para mantenerles el pelo entonces aquí nos encontramos una variedad de perros los los perros de pelo rizado ondulado pues aquí desde los caniches los querriblú los billones los perros acordonados los comondor los pulis todo este tipo de raza entrarían en este en este punto aquí en esta en esta raza el el hecho de que sean rizados nos va a dar una problemática extra a la hora de de cepillar y estirar el pelo evidentemente porque el que esté rizado lo que va a generar siempre son más enredos y más dificultad a la hora de la fricción de un cepillo o un peine a la hora de pasar entonces volvemos a los tres a los tres pasos el tema de la de la peluquería de mantenimiento en esto seguimos con el efecto de hidratación o sea vamos a bañar un perro le vamos a poner dos manos de champú vamos a coger y vamos a hidratar en profundidad aquí sí que también tengamos un poco ya trabajemos un poco más el tema de las pigmentaciones podemos utilizar intensificaciones intensificadores de color para realzar los colores para eliminar las tonalidades amarillas que se puedan generar por los agentes externos incluso para los negros en el sur un poco el tono gris homogenizar dependiendo entonces trabajaremos sobre color hidratación color hidratación para que luego el pelo vaya creciendo y no lo partamos cuando lo cepillemos y lo peinemos no lo partamos precisamente para que el día que llega la peluquería de exposición el arreglo para ir a la exposición el perro esté hidratado la cutícula esté cerrada el pelo haya haya crecido con normalidad y cuando yo pueda cortar no haya agujeros sino que tenga todo un manto homogéneo donde yo pueda ir cortando y tenga un resultado lo más óptimo posible vale entonces en este caso siempre bañar y hidratar aquí estoy dejando a un lado evidentemente los acordonados en el tema de los acordonados vamos también a bañar vamos a hidratar pero también tenemos que tener pues un especial cuidado a la hora de la limpieza ya que entre esos cordones pues va a haber que limpiar en profundidad desengrasar y eliminar toda la suciedad posible vale y a la hora del secado no vamos a utilizar un expulsador como normalmente aquí tenemos que utilizar mucha mucha toalla pero mucha mucha para eliminar toda el agua posible y ya luego utilizar pues secadores manos libres incluso cabinas de secado vale o secadores de manos para ir avanzando y tardan muchísimo tiempo en secar en el caso de los caniches kerry y demás dependiendo de la raza vamos a tener que estirar más o menos un pelo por ejemplo un caniche aunque tenga el pelo rizado nosotros lo estiraremos al máximo trabajaremos con el pelo el máximo de estirado posible para cortarlo y tener una definición como si fuese algodón y luego tenemos razas como el kerry que lo que buscamos es que conserve esa onda ese astracanado natural y lo cortaremos con esa onda que el pelo tiene vale con lo cual el estirado no es el mismo en un caso o en otro en el kerry buscaremos un secado medio vale y en el escaniche un estirado total lo haremos con cardas lo haremos con cepillos para poder para poder estirar al máximo y con una fuente de calor con un secador que tenga bastante calor para poder estirar ese pelo para poder estirar siempre tenemos que tener claro que sin una fuente de calor sin un secador con una resistencia de calor alta no vamos a poder conseguir que ese pelo se estire ese pelo si lo hacemos con aire frío siempre volverá a su onda natural si nosotros lo estiramos con la cosmética adecuada y lo vamos con la técnica con el ejercicio del cepillado vamos estirando bien el pelo se quedará estirado durante más tiempo en el momento que no lo hagamos o que se humedezca volverá otra vez a su a su a su rizo normal que eso por ejemplo en el kerry sí que nos interesaría vale bueno tenemos los perros de pelo largo perros de capa de que tienen desde su nacimiento dejamos crecer el pelo entonces tienen todo el pelo en una en una altura en una misma capa que va a caer desde la mitad desde el centro de su de su espalda llegaría caería vale y incluso en la cara tienen que hacerse en alguna de las razas recogido para que no le caiga el pelo y le tape la visibilidad aquí tenemos martes yorza 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 todo este tipo de perros aquí que nos encontramos con un con una dificultad que es que queremos que un pelo llegue a una vejez pero muy tardía o sea queremos que ese pelo viva mucho y ni se parta ni se rompa ni se ni se estropee entonces aquí más que nunca el efecto de la queratina el efecto del 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 queratín tiene que ser básico semanal casi dos veces en semana y tenemos que aplicarlo muy muy de manera muy habitual y luego incluso en casos tenemos que empaquetar o recoger el pelo porque al ir arrastrándoselo con esa ese roce que va teniendo con el suelo al acostarse al sentarse al caminar va destrozando ese pelo y como lo necesitamos muy largo ¿qué hacemos? empaquetarlo o recogerlo tenemos esos dos tipos dos formas si es un perro con buena con buena textura que no se rompe demasiado lo que hacemos simplemente es recogerlo con goma para que no vaya todo el pelo suelto se enrede con mucha facilidad y vaya rozándose con el suelo lo recogemos en mechones y así de esa manera sobre todo las zonas del pis y demás para que se enrede menos y luego estará empaquetado empaquetado más sofisticado ahí meteremos el pelo dentro de estos papeles especiales para el pelo el pelo tiene que estar muy hidratado lo cerraremos luego lo recogeremos con una goma y dejaremos al perro todo como si fuese como si fuese un perro con pí lleno de paquetitos estará de esa manera ¿qué haremos? pues bañar para bañar quitaremos esos elásticos o esos paquetes les abriremos todos los mechones que estarán pues apretados de haberse de haberlos tenido engomado o empaquetado y nos vamos a la bañera ahí mucha hidratación mucha 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 hidratación bañaremos desengrasaremos el pelo y volveremos a hidratarlo pues como queramos aquí mucha queratina luego podemos utilizar algún tipo de aceite pero yo sobre todo utilizo mucho acondicionador en este caso mucha queratina llegaremos aquí secaremos y con muchísimo cuidado con no utilizar nunca en un pelo largo expulsadores o secadores que tengan mucho caudal de aire cuando un secador tiene mucho caudal de aire hace que el pelo se abra ¿vale? desde la raíz para los pelos cortos pelos medios va a ir bien pelos rizados ahora para un pelo largo ese movimiento que va a generar cuando yo lo voy desplazando ese foco de aire lo que va a conseguir es que se vaya enredando ese manto al enredar a enredarse ese manto lo que nos va a pasar luego es que cuando lo cepillemos encontremos esos enredos y partamos el manto con lo cual no vamos a conseguir nunca que llegue a la altura que queremos con lo cual siempre un secador o de mano o un mano libre o un expulsador pero siempre con la potencia muy baja y tendremos que ir como dijimos antes raya a raya vamos a ir capa a capa abriendo y secando de raíz a punta también muy importante cuando cepillamos un pelo largo empezamos cepillando focalizamos un punto en la raíz llegamos en el mismo punto que estamos focalizando con el secador a manos libres y estiramos con el cepillo y el cepillo tiene que entrar en la raíz y tiene que salir en la punta si solo cepillamos en la raíz resulta que vamos acumulando como si estuviesemos haciendo un cardado y a media altura del pelo vamos enredándolo y a la hora la verdad cuando queramos realmente cepillar totalmente nuestro manto habremos generado nudos que van a hacer que partamos el pelo así que siempre sacando muy bien el cepillo en la hora del pelo luego peluquería de exposición sobre todo recomiendo platicar mucho el tema de la recogida y el día del corte pre-exposición sobre todo cortar los bajos cortar tendremos que peinar estirar y dejar el manto como quedaría al día de la exposición y todo el pelo que sobresalga que le incomode a la hora de caminar o que ya rice por encima del suelo eso lo vamos a ir recortando también las manitas y demás ¿vale? mucho cuidado con el tema de siempre practicar el tema del recogido y para el día de la exposición muy importante utilizar brillo acondicionador y antiestáticos ¿vale? cualquiera un acondicionador o antiestático cualquiera de estos productos para mantener siempre el pelo largo acordaros que el pelo como va a estar en constante rozamiento con el suelo se carga mucho así que mucha acondicionador o estática y además brillo y siempre intentar que el pelo además esté con mucha caída con mucho peso hemos tenido que poner mucha hidratación previamente en el baño previo y luego el día de la exposición llegamos y además le aplicamos ese brillo y le hacemos el recogido en la parte del recogido podemos incluso utilizar algún tipo de laca o fijador para los pelos que se nos salen del recogido y realmente meterlo dentro de ese recogido todos los pelos para que no nos quede mal toda la parte de la burbuja o el recogido bueno pasamos al pelo medio largo estos son razas difíciles de encasillar pero estos serían los españoles los setters incluso los afganos y demás estos son perros que le vamos a hacer una peluquería tirando del pelo haciéndole un stripping sobre todo en la capa en el manto superior del cuerpo pero luego van a contar con unos flecos que harán que conviertan su movimiento en algo tan espectacular como un afgano como un setter o un coca americano estos perros volvemos al mantenimiento mantenimiento lo que vamos a hacer es unos baños semanales vamos a siempre hidratar para que esos flecos no se enreden crezcan con en su totalidad para luego poder cortarlo a medida pero luego tendremos cuidado de no pasarnos en la hidratación de la zona del stripping de la zona del de que vamos a arrancar ahí vamos a utilizar un shampoo de textura en ese en ese shampoo de textura lo que vamos a conseguir es que precisamente eso no hidratemos y no se quede excesivamente suave así luego cuando estemos trabajando en el stripping o eliminando el subpelo de las capas conseguiremos pues una mayor fricción para ello de manera semanal recomiendo también que vayamos renovando el subpelo que vayamos pasándole una piedra un coat una cuchilla y vayamos eliminando en esta raza toda la parte del subpelo para fijar la capa al cuerpo y luego el pelo primario vale de cobertura vamos a ir también renovándolo y lo debemos hacer semanalmente para conseguir una constante rotación de las capas vale así que mucha hidratación en flecos y rotación no hace falta que entremos en corte a máquina o en corte a tijera en el mantenimiento eso lo haremos el día de la exposición pero sí que renovar las capas de la zona de stripping bien en lo que es la peluquería de exposición lo que haremos en este tipo de raza será culminar la silueta de nuestro perro terminando de eliminar el subpelo y arrancando el pelo primario que dificulte o que empeore las líneas de nuestro perro y luego con una tijera incluso con máquina hacer las zonas de la zona de garganta y las zonas higiénicas y hacer las zonas de blending con tijera de esculpir y luego todo lo que es la zona de silueta inferior todo el underline lo haremos con tijera de esculpir para que la definición sea lo más natural posible ¿vale? cuestión de las ganas no cortamos el pelo de pata y faldón lo dejamos que crezca de manera natural solo hacemos la zona de lincillado garganta mejilla y su superior de la cola ¿vale? pues ya aquí nos vamos a los perros de pelo duro esto además esta es una de mi mi pasión y de la la peluquería que más practico que más a menudo practico en este en el pelo duro encontramos los terriers encontramos uy perdón y a la hora se me olvidaba perdón en los perros medios y largos el día de la exposición lo que vamos a hacer es simplemente bañar los flecos de pelo enjuagarlo hidratarlo estirarlo e ir al rincón con esa parte de la silla no se bañará ¿vale? simplemente los flecos los enjuagamos los lavamos los hidratamos los acondicionamos y nos vamos los secamos evidentemente y vamos al rincón vale perdón ahora sí nos vamos al pelo duro aquí englobamos terriers schnauzer grifones la grifona la nusela la hacen pinches aquí hay muchísimas rastas también englobadas el pelo duro aquí lo que tenemos que tener claro es que volvemos al mantenimiento el mantenimiento muy importante volvemos la hidratación para la conservación de los subpelos si hablamos del pelo duro esa textura nos la da el pelo primario el pelo de cobertura entonces es como un poco de inconcluencia es decir pero para qué hidratamos aquí si el subpelo no es lo más importante en el pelo duro sino el pelo primario es verdad que la capa de cobertura en los perros de pelo duro es lo más importante porque es la capa a la que le tenemos que dedicar toda la técnica pero el subpelo nos va a aportar como siempre ese volumen y en cualquier capa y en cualquier perro nos interesará jugar con ese volumen para dibujar una silueta u otra así que no nos olvidemos de hidratar también en los pelos duros el perro de pelo duro normalmente lo que son los cuerpos pues digamos schnauzers terriers incluso los bifones o demás suelen tener lo que es la zona del cuerpo más ajustada con una capa más ajustada a la piel con lo cual ahí la hidratación y el exceso de su pelo no lo necesitamos para nada o sea que todas esas zonas no ¿dónde utilizaríamos hidratación? utilizaríamos hidratación en la zona de barba en la zona de patas en la zona de faldón en la zona en ese tipo de zonas es donde necesitamos que no se nos parta el pelo y que tenga además volumen un volumen extra con lo cual ahí sí que vamos a hidratar ahí sí que vamos a condicionar de manera fuerte entonces aquí nos vamos a la bañera también dos champú vamos a desengrasar eliminar nos vamos con la segunda mano de champú vamos a dar el efecto que queramos pues textura color volumen lo que queramos y luego vamos a hidratar en la zona de hidratación con un schnauzer solo las patas en el faldón y en las barbas ninguna zona más en un fox terrier lo mismo la zona de la chiva y la zona de las patas ahí no vamos a darle porque ellos no llevan faldilla con lo cual no le vamos a dar en el vientre no le vamos a dar en la zona de la falda en un grifón barba apenas las patas en un en un grifón bandán pues también en barba le podemos poner y pata aunque sea una raza rústica en esta zona hidrataría cogeríamos eliminaríamos el exceso de hidratación secaríamos y aquí podemos utilizar un expulsador y ya está hay también la leyenda de que el pelo duro no se debe lavar es verdad que el pelo duro antes de una exposición en la zona de la capa no la debemos no debemos lavarla para que no pierda textura y sobre todo para que la demás el subpelo que tenga no se hinche y deforme esa capa sino que se quede ajustada la piel así que no recomiendo nunca que una semana antes de la exposición se lave la capa vale entonces ahora llegamos al secado de mantenimiento el secado lo haremos lo vamos a hacer simplemente de mantenimiento con un expulsador vale y igual que dijimos con los spaniels y con los perros de pelo medio y largo aquí toda la zona de la capa recomiendo que semanalmente se vaya rotando se elimine sus pelos y se vayan eliminando los pelos primarios la capa superficial la más larga para ir rotando y siempre generar nuevas capas que vayan saliendo para ir dibujando nuestros perros luego el día del arreglo de exposición utilizaremos un shampoo para volumen para hidratación para pigmentación lo que queramos dependiendo de la raza cogeremos cogemos bañaremos le aportaremos el efecto que queramos con el secador y luego como hicimos en lo anterior toda la silueta la dibujaremos con el stripping llegaremos a patas faldón dependiendo de cada raza la iremos adaptando pues con más tijeras o con el plucking también con arrancados o con las zonas de flatwork pues a todas las zonas de arrancadas cortitas también iremos regenerándolo eso lo debemos hacer semanalmente no en profundidad vale en el mantenimiento lo tendríamos que tener preparado pero el día de la exposición cuando esté todo trabajado semanalmente cuando yo llegue a esa peluquería podré dejar un efecto y unas condiciones y un largo que adecuado en cada en cada zona y luego llegará el momento de la exposición aquí el día de la exposición bañaremos patas bañaremos faldón en el caso de los perros que tengan faldón largo bañaremos barba la cogeremos la enjuagaremos hidrataremos los perros que haga falta aplicaremos volumen en los perros que necesiten aplicar volumen lo podemos hacer con una espuma de volumen por ejemplo y estiraremos al máximo cogeremos lo estiraremos lo repasaremos si se nos ha salido alguna punta recordemos de no pasarnos de tiempo encima de la mesa para que el perro no se aburra ni se canse y luego fijaremos nuestro nuestro arreglo pues con una laca tendremos una laca seca más ligera una laca húmeda más potente y le daremos el finishing el acabado que nosotros queramos y con eso ya podremos salir arriba a grandes rasgos esto con esto que que he comentado pues ya tendríamos o tendríamos un poco de manera genérica cómo mantener todos los tipos de pelo que nos que nos dan los perros que tienen los perros ya luego evidentemente cada raza es un mundo cada raza vamos a encontrarnos con con cosas pues primero cada raza es un mundo y dentro de la raza hay ejemplares con distintas distintas varias variaciones genéticas dentro de la misma raza pero bueno con un poco lo que he comentado creo que que tendríamos una idea global y yo creo que ya podríamos aceptar Carlos pues preguntas de del público si alguien tiene alguna inquietud para poder resolver de manera específica alguna cosa que que tenga muchísimas gracias Luis la charla pues sin desperdicios la verdad que aprendimos bastante y te agradecemos compartir tus conocimientos vamos a pasar con las preguntas en Facebook primero te saluda el señor William Rodríguez el presidente de la asociación canófila de Costa Rica y luego viene la pregunta de la señora Margarita Esteva buenas tardes deseo saber si durante los baños también se usa la técnica de sellado de cutícula con agua fría como hacemos los humanos normalmente nosotros cuando hablamos de cerrar la cutícula hablamos de utilizar la queratina la queratina es el acondicionador que estábamos hablando que hablábamos antes si ahora me puede a lo mejor podemos eliminar el exacto así habrá más espacio podemos utilizar la queratina yo recomiendo siempre con calor recomiendo porque además el efecto es visual nosotros si cogemos aplicamos una queratina sobre un manto además la podemos aplicar sin aclarar cogemos la sacamos al perro con toalla podemos aplicarlo con el pelo húmedo vamos secando y cuando terminamos de secar con secador cuando el pelo está seco no está húmedo o utilizamos una plancha o cogemos el mismo secador de mano lo ponemos a tope de calor mucho cuidado con esta técnica también esto es para profesionales y vamos a ir moviendo el secador con potencia vamos a ir moviendo poco a poco por toda la capa de pelo para que llegue el calor y se vaya distribuyendo y vamos a ver incluso dependiendo de la luz que tengamos que está saliendo un humillo como que hay una evaporación eso es que se está fijando la queratina igual que cuando planchamos y sale ese humo eso es la fijación esa fijación la verdad que es un antes y un después en el pelo dañado entonces si lo fijamos con calor realmente creo que o bajo mi experiencia llegamos a una recuperación más rápida y más profunda perfecto muchas gracias Luis otra pregunta es deseo saber si para los perros de pelo liso hay alguna proporcionalidad entre el pelo primario y el secundario en cuanto al borde del pelo del ejemplar se refiere en blending me imagino a cuando vamos cortando el blending vamos a ver como comenté antes en los perros de pelo corto resulta que en la capa superior donde incidirían los rayos solares vale imaginémonos que esto fuese un perro si en este punto inciden los rayos solares porque evidentemente los rayos solares no nos llegan de abajo toda la zona superior eso no debemos tocarlo con tijera no debemos cortarlo para que la proporción de pelo primario de capa de cobertura siempre esté cubriendo vale la capa de su pelo y por supuesto la piel siempre vale para que no deteriore los rayos ultravioleta esa capa superior pero en todo lo que son silueta borde y en la zona inferior aquí podremos ir dibujando con nuestra tijera y podremos incluso llegar a desdibujar la zona de pelo primario llegando a mostrar la zona de subpelo vale la zona de pelo secundario no habría ningún problema en principio hacerlo vale esas tonalidades que pueden pasar de un tostado en la cama en la zona superior y luego a lo mejor en la zona de blending que quedan un tono más crema eso no hay ningún problema solo hacemos para ir dibujando y entallando nuestro perro vale y de esa manera podemos ir cortando pero siempre como digo las zonas donde no van a estar afectadas directamente por la luz ultravioleta por la luz del sur excelente muchas gracias otra pregunta es en un perro de pelo duro fox terrier wire cuántos días a la semana recomienda hacerle el stripping vamos a ver realmente con una vez que le hagamos el stripping realmente tendríamos si lo hacemos bien los flatworks hay veces que es verdad que dependiendo de si es un perro con el pelo muy ondulado la zona de flatworks toda la zona de garganta mejilla orejas cráneo y trasera esa zona a lo mejor si el pelo como digo es muy ondulado se desdibuja rápido entonces a lo mejor habría que pasar dos veces a la semana pero en casos normales con una vez a la semana podemos mantener perfectamente nuestro perro en unas condiciones súper en unas condiciones óptimas siempre distinguiendo la zona de capa de stripping normal la zona de flatwork que es lo que he dicho las zonas cortas de garganta mejilla y trasera y la zona de plucking la zona en la que vamos a dibujar la silueta con los dedos que son las de patas las de underline y barbas cejas y demás muchísimas gracias pregunta la señora Lorna Abreu de Puerto Rico ¿qué tipo de cepillo utilizas para el secado de las patas del schnauzer además del slicker si utilizas algún otro sí vamos a ver claro una cosa es cuando nosotros hacemos el mantenimiento como he distinguido cuando hacemos un mantenimiento o un arreglo de exposición ¿vale? yo cuando mantengo ¿qué hacemos normalmente? nos vamos al cepillo cepillamos con cepillo de púa ¿por qué usamos el cepillo de púa? pues muy fácil porque la púa es recta la carda de slicker tiene las púas como gancho que lo que lo que pueden hacer es que si en un enredo partan el pelo ¿vale? eso un cepillo no nos lo va a hacer el cepillo la púa va a resbalar y deslizarse sin romper el pelo con lo cual cuando yo estoy manteniendo mi perro y lo hago asiduamente lo hago cada semana yo puedo perfectamente cepillar solo con cepillo ir abriendo con el cepillo y de esa manera sé que no voy a partir pelo ¿vale? luego llega el día que tengo que hacer un arreglo de exposición y ahí sí que me voy a un cepillo carda o a una carda un slicker articulado para estirar al máximo el pelo y ya luego poder cortarlo bien ¿cuál es tu producto favorito para perros de color negro sólido como el Skipper Keep? bueno vamos a ver dependiendo del efecto me imagino que se refiere al tema de pigmentación en el tema de la pigmentación nosotros para negros y para blancos y demás sobre todo utilizamos el Intensify y luego siempre utilizando también aprovechando pues el baño con blanqueante con blanc el Intensify es un pigmento puro un pigmento azul fuertísimo es muy muy fuerte y cuando lo aplicamos cuando lo ponemos en el manto sobre todo en el subpelo que como he dicho antes es el más fino y el que suele tener la cutícula más afectada pues incide se queda ahí adosado entonces da una sensación de ser más oscuro le sube un tono y además le aporta brillo el azul lo que nos da si nosotros ahora pusiésemos aquí un foco azul nos iluminaría nos daría pues mucho impulso al color y es lo que nos hace con el negro entonces de cara a la pigmentación este tipo de de producto el el Intensify Intensificador como veis es un azul muy muy potente un azul muy fuerte casi casi negro ¿vale? esto es lo que nosotros aplicaríamos directamente en el manto y conseguiríamos subirle ese tono y luego en el mantenimiento del Schiperke ya que es una raza de doble capa siempre mucha mucha hidratación ¿vale? mucha perfecto muchas gracias ¿puedes darnos algún consejo para blanquear las zonas blancas y mantener el pigmento de las zonas negras en perros que sean blancos y negros? vale volvemos a lo mismo el primero el tema del 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 blanqueo hay que tener varias cosas claras hay una cosa que es cuando el pelo está manchado cuando el pelo se mancha se queda rojo o amarillento esa mancha normalmente vienen producidas o por la humedad por el contacto con el agua o porque el perro se lame el perro al lamerse al pasarse la lengua resulta que va distribuyendo bacterias por el manto la boca de los perros ¿vale? tiene una serie de bacterias las bacterias que se generan cuando cuando los perros al comer como no le lavamos los dientes como lo lavábamos nosotros se van quedando restos se va acumulando y esas bacterias van proliferando en la boca ¿vale? cuando las bocas tienen además van generándose sarro ¿vale? y las bocas están un poco sucias y un perro se lame en un punto va dejando un punto rojo toda esa zona se quedará roja eso es una una pigmentación eso lo está generando este 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 efecto de las bacterias con lo cual empezando por ahí lo primero siempre una boca sana limpia de sarro e intentar lo más a menudo posible cepillarle los dientes evidentemente es un trabajo un trabajo extra pero hoy en día tenemos dedales dentales tenemos dedales desechables que podemos utilizar siempre muy limpia la boca eso nos ahorrará manchas rojas en la barba lacrimales rojos manchas de de la mer y demás luego ya cuando tenemos la mancha y tenemos que eliminarla ahí nos vamos a intentar acabar con ese efecto de las bacterias nosotros tenemos el producto del pretty ice el pretty ice es una loción que tiene un poco de contenido de ácido bórico y luego aparte tiene camomilla tiene tomillo y demás para relajar la piel pero ese ácido bórico lo que hacemos utilizándolo en las zonas manchadas es eliminar el efecto de las bacterias matar las bacterias cuando nosotros matamos las bacterias luego podemos ir eliminando ese rojo si no actuamos contra esas bacterias lo tenemos complicado también tenemos un champú que no tengo aquí que se llama bye bye que es a base de árbol del té que el árbol del té también es un antibacteriano y también conseguiríamos eliminar esas bacterias cuando hayamos ganado la batalla en la boca y en las distintas zonas a la bacteria ya podemos irnos a intentar blanquear vale entonces el blanqueamiento que pasa que tenemos siempre tenemos como mucha prisa para hacer estas acciones queremos blanquear de hoy para hoy realmente blanquear lo conseguimos en varias etapas haciendo baños regulares para ir eliminando todas esas partículas que se han ido quedando y ir eliminándolas del pelo aparte de aguardarnos siempre de hacer la cutícula y a la vez que estamos bañando y arrastrando todo eso ese material que quedaba ahí volvemos al tema de antes volvemos que a un perro blanco o negro le facilita impulsa el color y en los blancos además va eliminando las tonalidades amarillentas con lo cual nos va a funcionar muy bien el intensifying vale este producto bien aplicado va muy bien cuidado con la exposición del producto en el pelo debemos aplicarlo bien debemos hacer espuma debemos aplicarlo y luego eliminar el producto entre un minuto y tres dependiendo del pelo siempre recomiendo que empecemos por el menor tiempo posible no lo dejemos tres minutos cinco minutos diez minutos porque puede llegar a pigmentarlo y quedarse azul la parte blanca así que mucho cuidado siempre poco a poco perfecto muchas gracias Luis te preguntan que ante la raza Daxiun que si prefieres el Dremel ante el corta uñas y con y con qué frecuencia se debe de hacer para mantenerlas bien cortas vale vamos a ver estos son dos procesos distintos si estamos hablando de un perro de exposición yo recomiendo que lo hagamos con una con una con un grindel con una con una lima de uñas ¿por qué? porque lo que conseguimos si lo hacemos semanalmente a la hora del baño le repasamos rápido primero es que consigamos siempre que la uña se mantenga lo más corta posible sin hacerle sin lastimarle sin hacerle daño entonces vamos constantemente manteniendo aparte de que será muy rápido cuando utilizamos corta uña es cuando ya se nos ha pasado la uña y tenemos que hacer un corte radical cuando tenemos que cortar bastante largura y en ese corte recordemos siempre que la uña del perro es hay un nervio y está enfundado en esa uña ese nervio y si cortamos si no tenemos experiencia o si ese ese nervio se va alargando al cortar lo podemos lastimar con lo cual yo recomiendo siempre de cara a la exposición y de perros que se preparan semanalmente utilizar el grinder si no en perros que para la peluquería o perros que llevan un mantenimiento de mensual o cada dos meses ahí sí que utilizamos directamente el corta uña y vamos de menos y vamos acercándonos cada vez más al nervio hasta que veamos la punta del nervio asomar en la circunferencia de la uña y entonces ahí pararemos bien muchas gracias Luis te preguntan también en cuanto al braco alemán de pelo duro no es tan abundante de pelo como el schnauzer en las patas ¿cómo creo ese volumen en patas y en barbas? aquí volvemos a lo que hemos estado casi repitiendo como un mantra durante toda la durante toda la charla que es la hidratación y la condicionamiento vamos a ver está claro que tenemos muchos tipos distintos de su pelo como dijimos primero hay cantidades desde dos hasta veinte y luego tipos distintos unos más risados otros menos risados unos más gruesos otros más finos entonces ¿qué nos pasa en un drátar? que aquí estos perros suelen tener poca cantidad de su pelo y además ese su pelo suele ser un brisa suele ser un tipo cerda muy parecida al primario con lo cual casi parece que no tiene su pelo entonces esa poca cantidad de su pelo junto a la al tipo de su pelo que es lo que nos va a dar la sensación de pobreza ¿qué tenemos que hacer siempre? hidratar y acondicionar hidratar y acondicionar y aquí sí que os recomiendo más que nunca el complemento alimenticio el complex aquí es fundamental para conseguir que el subpelo crezca en más abundancia más rápido y que además no se pierda no se caiga ¿vale? así que aquí una el efecto del 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 complex del del complemento alimenticio es muy importante y luego mucho baño mucha acondicionación 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 perdón en patas y barba perfecto y las dos últimas preguntas Luis buenas ¿cómo mantengo un manto negro en el trópico? y la otra pregunta es sobre el acondicionamiento de pelo doble capa entre shows ¿cómo sería? vale empezamos por la primera luego voy a repetir ¿cómo mantener el pigmento negro en el trópico? yo yo soy de España pero yo nací en una en una isla que están a una casi altura del Ecuador o sea que prácticamente somos tropicales soy de las islas canarias así que más o menos sufren mis perros han sufrido los mismos problemas que 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 en el que en el ambiente tropical vamos a ver el ambiente tropical tiene dos de los factores que más afectan al pelo la humedad y el exceso de sol las horas de sol con lo cual aquí volvemos a lo que a lo que os comenté y os enseñé en el en el en los en los diagramas en la la estructura de como un pelo sano cuando tiene la cutícula cerrada la humedad y los rayos solares inciden menos y se daña menos el pelo con lo cual aquí volvemos a lo mismo al mismo mantra pero sobre todo mucha queratina cogemos y cerramos la cutícula cerramos la cutícula precisamente para que el efecto para que la cutícula se mantenga bien sellada porque en cuanto se abra y se dañe el pelo y sigue incidiendo esos rayos del sol va a terminar quemando y dañando la pigmentación del pelo con lo cual muy importante muy muy importante el tener con queratina bien sellada toda la cutícula vale y luego intentar pues con pigmento extra ir ayudando y si un perro llega al estado de destrozarse totalmente la pigmentación por los agentes externos pues aquí tal vez incluso utilizar un tinte un aporte de color artificial me puede repetir la segunda pregunta por eso la segunda pregunta es sobre el acondicionamiento de pelo doble capa entre shows cuál sería tu recomendación de cómo hacer bueno pues volvemos a lo mismo si nosotros consideramos que el perro tiene el pelo sano la cutícula está sellada vale o sea que en ese momento está sellada no hace falta seguir trabajando sobre la recuperación la reestructuración nos dedicamos a la hidratación y al suavizante a darle un efecto suavizante para que deslice mucho el cepillo a la hora de cepillar y además todo el pelo que se haya desprendido de la raíz resulte que cuando lo seco y lo cepillo o cuando utilizo la manopla se vaya perdiendo si nosotros utilizamos el proteín en el baño como he dicho antes le ponemos primero un jabón a ambos le damos las dos manos de champú aclaramos entonces cogemos la manopla de goma le aplicamos el acondicionador y este tiene un poder de suavizante brutal aparte de hidratación y de brillo entonces cuando estamos utilizando y extendiéndolo con esa manopla de goma vamos a ver que sale muchísima cantidad de pelo y nos vamos a asustar las primeras veces porque cuando no lo tenemos no lo usamos habitualmente vamos a ver que pierde mucho ese es simplemente el pelo desprendido que vamos a ir nosotros eliminando pero que con el efecto suavizante de este acondicionador vamos a conseguir arrastrarlo muy fácilmente y luego no estarán cuando lo sequemos en el aire vale ahí en suspensión sino que conseguiremos eliminándolo en el propio valle buenísimo muchas gracias alguna recomendación para perros con un manto como los shelties como los como los shedlands shedlands bueno básicamente lo mismo que hemos dicho antes un perro de doble capa aquí sobre todo en las zonas blancas pues podemos utilizar el intensificador de color pero el mantenimiento vamos a hacer lo mismo vamos a cepillar semanalmente vamos a bañar y a renovar toda la muda en antes previo a las épocas de muda complementos alimenticios y sobre todo eso mucho mucho cepillo vale y luego acordémonos que nosotros tenemos que cardar toda la zona del collar la tenemos siempre que cardar con lo cual después del cardado tenemos que utilizar sprays acondicionadores e ir abriendo todo no podemos dejar un perro cardado después de la exposición sin eliminar todo esa ese enredo que hemos producido precisamente para mantener toda la todo el collar en erección todo bien bien alto así que es muy importante eso otra cosa que también es importante cuando utilizamos blanqueamiento con polvo cuando le ponemos los talqueamos para ponerle blanco y volumen en pata y demás cuando termina el show directamente a la bañera tenemos que eliminar todo ese polvo no es bueno para la piel que ese polvo quede ni tampoco para el pelo el polvo que nosotros utilizamos normalmente tiene carbonato cálcico magnesio y manganeso y demás este tipo de polvo son bastante erosionan bastante la piel y el pelo con lo cual abre la cutícula así que rápidamente lo utilizamos solo de manera estética y en cuanto terminamos ese show a la bañera y lo eliminamos buenísimo Luis muchas gracias y ya está la pregunta final ¿qué producto me recomiendas como efecto final antes de entrar a pista en un schnauzer? bueno yo la verdad es que utilizo una cadena de cosméticos yo lo que uso el día de la exposición primero baño con el shampoo vitalizante aclaro el pelo lo seco con toalla cuando el pelo está húmedo en ese momento utilizo la espuma de volumen la aplico en las zonas de volumen o sea las patas barbas y demás y en ese momento empiezo a secar y a estirar cuando está estirado es el momento ya de utilizar un antiestático para que no se nos vaya a cargar con la moqueta del ring no se nos vaya a cargar todo la el perro de electricidad estática que eso es una de las cosas que suele pasar a menudo cuando tenemos el perro en muy buenas condiciones entra el ring se empieza a deslizar y se nos carga de electricidad por eso siempre le pondremos previamente con el cepillado después de secarlo el antiestático y para fijar y sujetar nuestra peluquería utilizaremos la laca la laca no es para realizar la peluquería simplemente para fijarla nosotros previamente tendremos que haber hecho nuestros tubos de nuestras patas perfectas nuestra silueta perfecta y luego simplemente la fijamos la fijación tiene que ser además imperceptible no puede quedarse solidificado como si fuese una figura sólida tiene que tener movimiento el pelo tenemos que sujetarlo pero que se vea que hay pelo y luego aquí en Europa no se puede pero en América sí que podéis utilizar el talquear aún en uso de miatura sal de pimienta o blanco negra y plata en ese caso primero utilizamos una crema capilar que tenemos que calentar en las manos extenderla bien y luego aplicarla y a partir de ahí cogeremos y empezaremos a aplicar el polvo luego lo abriremos y ya después vendría la laca un propietario de Grifón de Bruselas pregunta ¿cuál sería la diferencia en peluquería en presentar un Schnauzer o Grifón en Europa versus Estados Unidos? bueno lo primero la ventaja que tenemos con el Schnauzer es que nos permite o nos permitimos al lujo de poder hacer zonas de máquina como la garganta orejas o trasera y zonas a tijera como faldón patas y demás y solo hacemos las zonas del cráneo lomo hombro costillar y trasera stripping y en el caso de Europa incluso arrancamos algún pelo de las patas para conservar el color original del pelo ¿vale? no utilizamos no empolvamos los perros porque aquí los jueces le tienen bastante manía al tema del exceso de cosmética cosa que en Estados Unidos sí que se puede y a la hora de utilizar cualquier fijador tipo laca y demás tiene que ser siempre muy tenue que no que cuando lo toquen no lo sientan porque si no hay algún juez que puede un poco ponerse irritable con ese tipo de cosas en Estados Unidos utilizándola en su justa medida sí que podemos utilizar Estados Unidos o América perdón podemos utilizarla de manera un poco más abierta y luego en comparación con el grifón el grifón lo vamos a tener que hacer con la técnica del stripping en su totalidad patas barbas zonas de flat garganta un cuerpo todo porque el grifón lo tenemos en el color negro lo tenemos en el color negro y foco lo tenemos en el color rojo estos colores se debilitan la pigmentación se debilita con mucha facilidad con lo cual nos interesa conservar sobre todo el rojo en su máxima expresión y para eso tenemos que ir renovando constantemente y lo haremos en su totalidad con la técnica del stripping con lo cual entre un náuse que podemos usar tijera y máquina aparte del stripping aquí solo podríamos la técnica del stripping ¿vale? en cuestión en Estados Unidos podemos utilizar polvo de color para realzar y homogenizar todo el arreglo en Europa tenemos que tener mucho más cuidado con ese tipo de colores y luego a la hora del arreglo por suerte en Europa hemos aprendido mucho de los arreglos americanos y los hemos importado y cada vez vemos arreglos más sofisticados y más y que aportan más a la silueta y a la tipicidad de la raza perfecto muchísimas gracias Luis en nombre del Boxer Club Dominicano y gracias amigas en nombre de todos los amigos que se conectaron y compartieron con nosotros este momento agradecido de que te tomaras el tiempo y que te quedarás hasta tan tarde para responder todas las inquietudes encantado de verdad un placer colaborar con vosotros y con todas las personas que han querido conectarse ojalá no solo las personas que estén en directo sino que después puedan verlos más adelante y siempre que tengáis alguna duda o necesitéis de mi experiencia pues estaré disponible para vosotros la verdad que excelente tiene un dominio tremendo en tu materia por algo eres un profesional en esto le agradezco al Boxer Club Dominicano y gracias a esa amiga por invitar a una persona de esta magnitud como lo eres y nada esperamos hacerte una invitación a darnos una ver si el mismo el club de Boxer ya lo estoy comprometiendo te compromete a traerte un a darnos una clase de grooming porque la verdad necesitamos ampliar esa gama de esa área en nuestro país y con esto aquí tenemos estaré estaré de verdad muy muy feliz porque además soy como comenté soy de una isla de una isla muy pequeñita que además está muy lejos del continente europeo y siempre mi intención es que realmente la peluquería del conocimiento llegue a todas las esquinas que pueda y todo lo que pueda yo aportar pues ahí estaré así que cuando quieran cuenten conmigo muchísimas gracias la verdad muchísimas gracias gracias a todos por participar doctor Cifredo dígame muchas gracias excelente excelente participación eso me motiva muchísimo porque el grooming es una herramienta no solamente para la calidad de la presentación de los elementos del perro sino es fundamental también como una herramienta de trabajo para los jóvenes un grupo de personas que se quiera dedicar a eso o sea que los felicito y hay gente honrado de que de que dediques ese tiempo tan brillante para nosotros muchísimas gracias encantado muchísimas gracias a ustedes bien gracias a todos seguimos en contacto hasta luego hasta luego muchas gracias gracias a todos hasta luego Carlos